¿Cómo se llama Carla Donato? ¿Qué está haciendo? Resguardando el orden público, que hoy sea pacífico, que celebremos el Día del Trabajo como se debe de hacer, oyendo a la gente y cuidándolos que no pase nada. ¿Trabajo fácil o difícil? Complicado, situaciones complicadas, pero la perseverancia. Complicado, por todas las situaciones que se nos presentan, pero día a día ahí aprendemos las experiencias, eso se trata. Es difícil, es bonito, a mí me gusta mucho, pero es difícil porque, bueno, para las que tenemos hijos, dejar a los hijos en nuestras casas es muy, muy difícil. Sí, es un reto a nivel de tiempo, ¿verdad? Las horas laborales. Vengan, hagamos un ejercicio, digamos todas, lo importante es que las vean a ustedes y no a mí, pero para hacer eco y que nos oigan. Digamos, vivan siempre el trabajo y la paz. Una, dos y tres. ¡Vivan siempre el trabajo y la paz! Que Dios las bendiga, de verdad, a todas y adelante. Muchas gracias.